Hola a todos, bienvenidos a otro video más y en esta edición, bueno en esta ocasión vamos a seguir con el capítulo 7 de Little Nightmares Pero en esta ocasión va a ser más corto el video porque pues estoy grabando a una hora que no debería Porque tengo una meta de subir diariamente todos los capítulos de esta serie pero pues hoy día vamos a tardar menos A ver si me pongo al día más rato y subo otro, o sea o grabo otro más bien para... Para tener el otro video de mañana, así que vámonos No recuerdo si era para acá o qué Ah ya no, si era para acá Y tenía que llegar arriba, ajá No, pero... No me equivoco de otro... Olvido que con este corre y con este otro salta, ajá No, pero te caigas, no te caigas, no quiero volver a subir Mierda, necesita carrera, ay, aquí sí necesita carrera Que haga, que haga, bum Vamos, sube Parece no sé qué cosa, el monito Ya, aquí se viene la parte compleja creo Uy, ahí está el gordillo Si se lava las manos, ahí se lava las manos, sí Al menos es higiénico Bueno Arriba, 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 arriba Eso me pasó por impaciente Ya, entonces aquí de si te voy a llegar hasta allá arriba Ah, ya, ya creo que sí What the fuck está cortándola Me va a ver, ¿cierto? ¿no? Espérame Me dice, ey Ya, ahora sí Ok, aquí hay alguien vivo Ok, aquí hay alguien vivo He, Dios mío ¡Dios míos! Son es Son es Son es Él ¿Qué rayos está haciendo? Vamos a ver que hay que salir Sí, creo que sí ¿Dónde? Ah, ya, te sigo, te sigo Pero muévete Ah, allá arriba, claro Yo mirando todavía Ya, arriba Mierda, sube Ahí está, vamos, arriba, arriba, arriba Arriba Y ahora si nos vamos, córrele Yo mirando ahí como Esperando que algo más suceda cuando realmente tenía que venir a buscar esto Wow ¿Ahora qué? Corre Pero sé que Ah No sé por qué pensé que era la niña Pensé que era la niña Ya, corre, corre, corre Y yo fue el que me quedé atrapado realmente Oh Way, eso estuvo cerca No, me alcanzó ¿Pero cómo? Si va corriendo bien Ay, que juego troll Vamos, ahorita Otra vez Ya empezamos, ya empezamos Ay, no Ah, pero ¿por qué? Se le dice bien A la primera le dice bien Y el mono, no sé qué le pasó No corrió como debería Mira, y ahora O sea, pero ¿por qué tarda? Por la cresta, qué chucha con este juego En la primera, bien Pero corrió tan lento que le cayó el puto coso encima Ahora se pasó a chocar en la cosa cuando se arrastraba Y ahora no salió a tiempo Mira, otra vez le pasó lo mismo Pasó a chocar en el coso Desgraciado Pero qué chucha Son cosas básicas que tienen que funcionar bien ¿Por qué carajo pasa eso? No son errores míos Son errores del propio juego Maldita sea Mira, pero ¿por qué no te levantas antes? Oh, voy a ver a una lata Ah, qué lada Maldita sea Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Ve? O sea, ¿me explicas qué carajo tengo que hacer ahora? ¿Ve? ¡No! Ya muévete. ¿Qué? ¿Pero salta? ¡Ja! Al menos algo gratificante que pasó en este capítulo. ¿Qué? ¿Qué? Ya, vamos, ayúdame. 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 ¿Qué? 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 Ya. ¿Qué? ¿Qué? No lo hicieron anteriormente. No lo hicieron anteriormente.